Quisiera enviar cuatro mensajes diferentes. El primer mensaje es al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República. Después de escuchar sus dos mensajes del día de hoy y de los acontecimientos que se están dando en el país en estos últimos días, realmente quiero decirles que le tomo la palabra a usted, señor Vicepresidente. Hoy usted sale diciendo que está dispuesto a renunciar y que le pide la renuncia al Presidente de la República. Y está en lo correcto. Ambos han demostrado una inmadurez, ambos han demostrado la incapacidad, la falta de comunicación, la falta de voluntad de querer hacer las cosas bien por el país, la poca transparencia de ambos. Han sido cobardes ambos para poder manejar los destinos de este país que le confió la población a ustedes y que no son excusas en una pandemia o tormentas. Al revés, es cuando más tendrían que haber demostrado ustedes la capacidad que tendrían. Tienen un gabinete que es de pena. Cero transparente, la corrupción a todo nivel. Sí, es momento, están a tiempo, renuncien, tengan un poco de dignidad y salgan del gobierno. Es momento de dar un paso al costado. No tienen la capacidad para gobernar este país. Segundo mensaje es a los diputados. Diputados, ustedes que han sido el lado más oscuro que tiene este país en sus instituciones. Ustedes que han sido el pilar de la corrupción que tiene Guatemala en sus instituciones. Que no se cansan de desangrar al país. No solo viven en un anonimato absoluto. No tienen los pantalones de, por lo menos, hacer las cosas de frente. Se aprovechan de una tormenta donde hay personas que están pasando momentos terribles en el país para pasar un presupuesto que no lo pueden ni leer correctamente, pensando que lo van a pasar sin que nadie nos demos cuenta de que están endeudando al país de una forma que jamás en la historia se había visto. Algo que Guatemala tenía por lo menos bueno, que era su macroeconomía correcta, su endeudamiento. Ustedes han sido cómplices y fundamentales para que este gobierno, que tenga esa cantidad de recursos y que no han podido ni siquiera decir dónde están, han sido parte de esta corrupción masiva. Y sí, estamos hartos los guatemaltecos de la corrupción. El tercer mensaje es a estas organizacioncitas que se dicen representarnos a los guatemaltecos o representar a las masas. Unas cuantas organizaciones pequeñas que se autodenominan la sociedad civil, que nunca se han atrevido a poner un nombre en una papeleta y que son tan cobardes que andan siempre con capuchones o en el anonimato, en net centers, atacando y viendo de qué manera logran hacer una desestabilización en el país para ver si de esa manera pueden llegar al poder. No, esto no se les va a permitir tampoco a ustedes. Ustedes no crean que aquí son ustedes el pilar de la honestidad o de la transparencia. Ustedes han sido iguales o peores corruptos que estos lacras que tenemos hoy gobernándonos. O sea, que no vengan con esos vociferones a decir que vienen ahora ustedes a desgarrarse las vestiduras a decir que son la gente que representa al pueblo. El pueblo realmente que está desangrado es la persona, esa madre que va al mercado todos los días, que no logra vender su producto, que se le acabó su cosecha al marido el día de hoy. Ese niño que tiene que caminar 10 kilómetros para ir a una escuela. Ese albañil que todos los días tiene que luchar para poder tener un trabajo. Esa persona de clase media que va a trabajar todos los días en su carro, que tiene que ver cómo mantiene a sus hijos, que tienen que ver cómo compran medicamentos contra este cartel de asesinos de las farmacéuticas. Eso es. Ustedes no representan a Guatemala. O sea, esas organizacioncitas tampoco tienen aquí un lugar. Nunca he sido funcionario público. Y no necesito serlo para sentir este desagrado que siento como todos los guatemaltecos de bien y honestos que somos, de ese hartazgo que tenemos todos los guatemaltecos, de esa corrupción desmedida. Ustedes, diputados, no se quedan fuera de este lío. Tengan un poco de dignidad. Renuncien también. Son 160 personajes que no han hecho absolutamente nada por los guatemaltecos. Ustedes que se dicen ser los representantes de los guatemaltecos y del pueblo, lo único que han hecho es representarse a ustedes mismos, vivir bajo el anonimato y ser personas que se dedican a desangrar a las personas más necesitadas y a prohibirle el desarrollo y la oportunidad a los guatemaltecos de bien con tal de tener ustedes su bolsillo. Son unos mercenarios. Y no me importa el apellido que tengan, ni de qué partido político sean. Todos los que están ahí deben de tener un poquito de dignidad y renunciar también al cargo. Estaríamos 100 veces mejor con todos los suplentes que están ahorita atrás de ustedes que con todos ustedes que llevan años, años de años de estar cambiando de partido político, pero siguen desangrando a este país. Necesitamos una mesa limpia, de gente buena, de gente honesta, de gente correcta. Y yo me comprometo a que nosotros jamás vamos a volver a tirar a un candidato a diputado que haya sido diputado del Congreso. Necesitamos gente nueva, gente con sangre buena, con sangre de verdad, con convicción de querer hacer grande y de verdad bien a Guatemala. Este no es un momento de oportunismos, ni de querer protagonizar. No, señor. No, señora. Este es un momento de hacer las cosas bien. Este no es un momento de izquierdas o de derechas. No es un momento de partidos políticos, ni de candidatos presidenciales o excandidatos, ni de empresarios, ni de sindicalistas. Este es un momento de personas honestas, correctas, que quieren el bien por su país, contra el mal de las personas corruptas, deshonestas, que hoy nos están gobernando. Que hoy están impregnados en el gobierno empezando por el presidente y el vicepresidente del país y todo su gabinete y de esos 160 diputados que son la lacra más grande que tiene Guatemala. Tengan dignidad. Renuncien todos. Eso es lo que merece Guatemala. Eso es lo que merece Guatemala. Y el último mensaje es a ustedes, mis queridos guatemaltecos y guatemaltecas. Los que somos de bien no somos bochincheros. No somos personas que vamos a ir a hacer cosas mal hechas o que vamos a generar violencia alrededor de una protesta. Esos son esos cuantos pequeñitos que siempre andan vociferando y gritando. Pero esos no nos representan. Los buenos somos más. Las personas de bien somos más. Y claro que estaremos ahí para protestar y para pedir la renuncia a esos 160 diputados y del presidente y del vicepresidente también y de todo su gabinete. Ya no más. Basta ya. Guatemala merece realmente que hagamos las cosas bien. Que las personas tengan ese derecho a tener un futuro mejor. Porque sé que como una gran familia, todos unidos podemos hacer de Guatemala una gran nación. Muchas gracias.